Querida familia trianera, buenas noches a todos. Un año más con ustedes y como siempre encantado de poder estar un ratito en la velada de Santana y viendo las caritas que se ven en estos días y en la Semana Santa y estos días así. Así que yo estoy encantado de estar con ustedes, les voy a cantar con todo mi corazón y para empezar lo voy a hacer por alegría. ¡Habaya! Nos vemos. Tirititran-tran-trieron, ah, ay, tirititran-tran-tran-tran Ay, tierra guapa se me serma en tu orilla Gaditana, tierra guapa del claver de tu mejillana y tiene envidia mi solapa del color de tu mejillana tiene envidia mi solapa que aunque yo haya nacido en el mentiero yo nunca te he mentido en un te quiero escucha y calla escucha y calla mi cariño mas firme vivia en que la muralla ay 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 Que tengo frío, que tengo frío y no tengo leña ¿Quién te roba y vito el colono, mosita descolorida? ¿Quién te roba y vito el colono, me la roba un marinero? ¿Quién te roba y vito el colono, me la roba un marinero? ¿Quién te roba y vito el colono, me la roba un marinero? Vente conmigo niña, para saludar, que te veaba en la boca Besos de azúcar, besos de azúcar prima, besos de azúcar Vente conmigo, niña, brujana y para ese lugar Y viene más clave para la tarde Cuando pasa la tormenta Y viene más clave para la tarde Me gusta reñir contigo, que es porque de luego Yo hago la paz Me gusta reñir contigo, que es porque de luego Yo hago la paz Vente conmigo, niña, brujana y para ese lugar Que te he llevado un huelo con chocolate Con chocolate, con chocolate trigo Con chocolate, vente conmigo, niña Con chocolate, vente conmigo, niña, brujana y para ese lugar Con chocolate, vente conmigo, niña, brujana y para ese lugar